¿Ustedes sabían que los animales de la sabana africana le temen más a las voces de los humanos que a los gruñidos de los leones? Esto fue lo que comprobó un grupo de investigadores en un estudio publicado en la revista Current Biology. Los leones matan e inspiran terror en todo tipo de animales, pero los humanos también lo hacemos. Un grupo de investigadores recopiló más de 15.000 videos grabando la reacción de animales que escuchaban la voz de humanos y el sonido de leones gruñendo. El estudio concluyó que el 95% de las especies muestran el doble de probabilidades de salir corriendo cuando escuchan las voces de humanos. Entre los animales recopilados se encuentran los leopardos, las hienas, las jirafas, los cebras, los jabalíes, entre otros. Este estudio se desarrolló en el Gran Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, uno de los hogares con mayor población de leones en el mundo. Las grabaciones de las voces humanas venían de la radio, la televisión y de personas que hablaban hasta cuatro idiomas distintos. Cabe resaltar que los humanos solo estaban conversando las grabaciones. Según la investigación, los animales salían corriendo de los depósitos de agua un 40% más rápido cuando oían a los humanos que cuando escuchaban a los leones. La autora principal del estudio asegura que, entre las principales explicaciones para este comportamiento, se encuentra el hecho de que los humanos cazan un ritmo mucho más rápido que el de otros depredadores, a pesar de la creencia común de que los leones son los grandes reyes de la cadena alimenticia.